Te pido por favor, de la manera más atenta que es Metiste en paz, de ti no quiero ya jamás caber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 tenemos ya Más nada que decir, no solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Esas son las que me gustan Ay, me vaya de ti No, nunca no tengo nada, nada, nada Nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no No, 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 no No.